Leonardo Fabio, mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y sol está. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar, mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo nada ni en la flor, voy a hundirme solo en la ciudad. Yo he de quien mejor vivo por mi soledad, mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más, mi dolor es viento que el viento se llevará. Que nadie me hable del amor, para mí la luna es un lugar. En el cielo una ilusión que parece ser azul, solo mi tristeza es realidad. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más, mi dolor es viento que el viento se llevará. Mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y sol está. No quiero consuelo, no, 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 no voy a llorar, mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y nada más.